La Alcaldía de Ilopango desarrolló un recorrido con delegados de la Organización de Estados Americanos, OEA, para mostrar cómo están implementando los programas de prevención a la violencia con los jóvenes. Las zonas visitadas fueron la novena etapa de San Bartolo, donde opera la Pandilla 18, y la Comunidad Alaska, donde la presencia es de la Mara MS. Para nosotros la única forma de promover un proceso de pacificación es de hablar con la gente, entonces aquí estamos. Uno de los proyectos que constataron los delegados de la OEA es la panadería. El alcalde de Ilopango hizo énfasis en la reducción de homicidios en la zona en los últimos meses. De enero a agosto de 2012, 43 muertos. De enero a agosto de 2013, 19 muertos. Obviamente hay sombras negras aquí, que hay que ver quiénes son, porque quieren que fracasemos. En donde empezó la violencia, en donde se generó y se regó para otros municipios, departamentos, también tenemos que desarmar esto. El alcalde Ruano señaló que estos esfuerzos están enfocados en mantener positivos los niveles de seguridad en el municipio. Por tal motivo, ha buscado el asesoramiento del ex viceministro de Justicia y Seguridad, Douglas Moreno, quien se refirió al por qué en algunos meses se ha disparado la cifra de homicidios a nivel nacional. Creo que las primeras declaraciones del ministro Perdomo fueron muy complicadas al manifestar que se terminaban privilegios y todo eso, cosa que no había pasado en las cárceles. Creo que ese rompimiento y el poco dominio de la realidad sobre lo que son las comunidades es lo que pudo haber complicado en los primeros días de julio, que fue una muestra de lo que cuando no se conduce este proceso correctamente puede producirse. Yo creo que es la falta de experiencia de él la que ha motivado en un momento dado que no se den los mensajes correctos. Aquí hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se dan. Se refirió además a la situación actual de la seguridad. De acuerdo entre el ministro Perdomo y el ministro Munguía, que no se sabe quién está manejando la seguridad. El alcalde de Hilo Pango aseguró que en los próximos días presentará un diagnóstico completo de la situación de inseguridad en su municipio. Max Villal Tapara, Tele2.